Estar embarazada es el requisito fundamental para participar en este concurso único en su estilo. Las inscripciones siguen abiertas en la nueva radio YA, situada de los semáforos del Ministerio de Gobernación, tres cuadras al sur. La Madre Panza edición número 20 y recordarles que tenemos muchos premios para esa dulce espera. Vamos a premiar a los tres primeros lugares de la Madre Panza. Por mencionarles, vamos a ir mencionando, ganadora del primer lugar de la Madre Panza se va a llevar, refrigeradora, se llevará juego de sartén, juego de sartén de blanditos, se llevará una cuna, un cochecito, un bolso para bebé, una canasta, otra canasta de tinta de cool color y premio, dinero en efectivo para la ganadora del primer lugar. El concurso y la premiación se realizará el martes 30 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende en Managua. O nos traen la cartita, también están participando. Aquellas personas que nos traigan cartita, que se las dirigen a su mamá diciendo yo amo a mi mamá y yo quisiera ganar nuevo. Nosotros en Tuditito el día martes 30 vamos a estar premiando a nuestros oyentes. La entrada al evento es completamente gratis y el mismo culminará con un concierto de Costa Azul. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.